Y esa persona nunca había ido a una escuela fuera de la cárcel. Bueno, lo primordial es que yo salga ahí a la tumba de mi madre, llevarle sus flores. Ya sabiendo que voy a salir y no voy a hallar a mi madre, que después de Dios ese era lo más grande de mi vida, siempre llevo esa tristeza por dentro, porque al saber que me ha superado lo que yo hacía antes, lo ha dejado y sé que ella en el cielo se siente muy orgullosa de mí, al saber que ya yo no estoy en ese mundo. Pero más triste me siento cuando no la veo. Una persona dispuesta a tener un aprendizaje nuevo. ¿Para qué? Para que la sociedad lo admire, para que la sociedad lo aprecie, para que la sociedad no lo señale. Quiero trabajar para que mi madre en el cielo esté orgullosa de mí. Un reto que tenemos, dando a Betty y con su mamá. Sí, porque usted nos está dando una oportunidad para él en su vida. Pero veo algo muy importante y es la decisión de él. Sí, la decisión. Porque nadie se rehabilita si no es una decisión propia. Cuando la gente toca fondo es que despierta y sabe que necesita ayuda, que necesita reincorporarse a la vida productiva y usted lo está haciendo. Y más que tiene soporte espiritual, que es algo que le he visto muy importante, que se confíe siempre en que allá arriba tenemos uno que está pendiente de nosotros, ya ni Betty ni yo. No podemos, sino que hay alguien allá que nos dirige a nosotros. Porque no es como tú te caigas, es como tú sepas levantarte. Confío en mí y a ser un hombre de bien para la sociedad. Y a cada uno de esos muchachos jóvenes que están en la calle, que estudien y que busquen más de la palabra de Dios, porque también el camino y la verdad la da Jesucristo. Y que sin él nosotros no somos nadie, porque en la calle no hay nada. Lo que hay es muerte, cárceles y sufrimiento para la familia. No para los amigos, sino para la madre y los padres, que son los que sufren. No para los amigos, sino para la madre y los padres, que son los que sufren. No para los amigos, sino para la madre y los padres, que son los que sufren. Y a las personas, como solo Telemicro lo sabe hacer. Porque ustedes se lo merecen. Además, disfruta de una cena para 15.000 personas a partir de las 6 de la tarde. Gracias a los comedores económicos del gobierno nacional. Gran fiestón de fin de año Telemicro. Este 31 de diciembre, desde el malecón de Santo Domingo, invitan Cerveza Presidente, Ayuntamiento del Distrito Nacional, de Venkai Western Union. En Navidad y siempre, Telemicro te da más. Junto a Sábado Extraordinario, convirtieron el sueño navideño de Elizabeth Santos en una realidad. Convirtiéndola en la ganadora de un carro cero kilómetros, con nuestro regalotón navideño, llenos de alegría y con la emoción de darle a nuestro público lo que se merece. Me gané este carro gracias al regalotón de Sábado Extraordinario, a Telemicro, a Juan Ramón Gómez Díaz. Y sigan viendo este canal, que es el mejor. Me lo llevo ahora mismo para mi casa. Queda demostrado que Sábado Extraordinario es el número uno de los fines de semana. Y que solo Telemicro es el verdadero canal del pueblo. Telemicro, en Navidad y siempre, Telemicro y Sábado Extraordinario te dan más. Estás viendo Telemicro Internacional. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Este es el último programa del año 2012. Al terminar este año, la reflexión mayor y mejor que se me ocurre es la de dar gracias a Dios. Gracias a Dios por todas las cosas que pudo hacer en provecho del pueblo nuestro. Que pudo evitar o no consentir que se produjeran en un año que pudo ser terrible. Antes de desearles un 2013 próspero de éxitos, hago esa reflexión y la hago convencido de que soy justo, que no me exceden. En mi opinión, pocas han sido las veces que nuestro querido país ha estado expuesto a un peligro institucional mayor que el que ocurriera en ocasión del 20 de mayo eleccionario. Estuvimos a punto de hundirnos. Hundirnos en un inmenso desorden como consecuencia de algo que ha permanecido impugno, casi como olvidado, pero que fue un peligro inmenso para la patria. Una toma de poder por grupos peligrosísimos, apoyados por los intereses más potentes y rabiosos, teniendo de trasfondo al narcoactor, que se estrenaba incluso hasta en el plano electoral y le fue muy bien, sacó un porcentaje considerable y quedó en cuarto lugar por primera vez la fuerza política que lanzara al ruedo. Y como dice el pueblo en su lenguaje llano, nos salimos de la flueda de la patana milagrosamente. Una urdimbre tecnológica mezclada con intereses sórdidos de sectores terriblemente confundidos y comprometidos en lo peor, que estuvieron a punto de darle al país una muestra de lo que puede ser el poder hecho caos, el poder perverso, el poder dañoso, incompetente. En fin, afortunadamente nuestro país reaccionó bien y con la ayuda de Dios se pudo detener aquella hecatombra. Naturalmente hay otra área de la suerte nacional, desgarrada, sangrante, lacerada por el crimen, que ha ido amontonando angustias, que ha ido arrumbando dolores y que ha llevado al país a una situación muy indeseable, como la esla de llegar a temer por desencanto, que todo está perdido, que el crimen se ha impuesto, que el Estado ha luchado vanamente, y que de consiguiente cuanto nos espera es otro tipo de hundimiento, hundimiento como el que sabe provocar la descomposición de una sociedad que pase a ser gasterizada. De manera que en esas condiciones llegamos al umbral del año 2013. Al terminar el año, y esto para mí ha sido motivo de gran púbilo, tronó el cañón de la nación. Nicolás, nuestro querido Cardenal Nicolás de Jesús, Cardenal López Rodríguez, habló desde el púlpito. Y usó esa forma directa y llana con que revela su fuerza de carácter, la condición de rudo, sólido y serio convencimiento frente al mal, y dijo, hay que apretar un poco más la tuerca. Se refirió a que la autoridad, y particularmente el ámbito judicial, tenía que ponerse en movimiento para defender a la sociedad frente a un crimen insolente, que ya estaba llegando a términos de desafío abierto de esa autoridad. Naturalmente, la voz más alta de nuestra iglesia no aparecía así por así. No era un rapto emocional único y oportunista. Era una muestra de las tantas prevenciones que a veces lucen erupciones de su carácter, muy positivas, tratando de animar a la sociedad como un todo a que reaccione. Pero yo...